Y bueno, ya estamos en nuestro tercer día de estar aquí en Nueva York. Y esta vez estamos en el Bryan Park, porque habíamos visto que es un lugar turístico, pero lo que no contábamos es que había un montón de gente, así que no lo pudimos conocer tan bien. Esto resulta que estaban como que instalando una pista como de hielo, porque en estas fechas yo vine pues en noviembre, como ustedes saben. Bien, viene en noviembre y Cabal el 27 iban a instalar una pista de hielo. Entonces toda la gente como que iba porque había como que comida, varias como que actividades por hacer. Pero yo iba directamente a iShop porque quería comprar un teléfono, así que comenzamos a caminar y mientras también empezamos a conocer un poco más de la ciudad. Y es que también déjenme decirles de que tres días, bueno, nosotros teníamos destinados cinco días para visitar Nueva York, que es muy poco, porque esta ciudad es bastante grande como para conocerlo en pocos cinco días. Pero al principio nosotros estábamos caminando y todo, pero pensamos, ah, solo son tres, cuatro cuadras. Es enorme lo que hay que caminar, entonces les recomiendo tomar el tren. Google Maps pues recomienda las estaciones más cercanas y demás. Pero bueno, nosotros decidimos venir aquí a pie. Este es el iShop de la Quinta Avenida, que es el más popular o el más grande, que es un sótano de aquí de Nueva York. Y este es el iShop. El iShop de la Quinta Avenida El iShop de la Quinta Avenida Y bueno, ya después de toda la caminata que habíamos hecho, decidimos realmente ya utilizar los trenes. Tan sencillo como utilizar Google Maps. Google Maps dice tal cuadra caminar tantos minutos, en tal cuadra tomar el tren C, A o color tal. Es bien sencillo. Y aparte que teníamos la Metro Cari limitada. De paso, para ir a Times Square, nos topamos con el mundo de M&M. Lo teníamos que visitar sí o sí. Entonces compramos unos recuerditos. De hecho, compramos un suéter de cada color para cada uno de nosotros. Los precios estaban aproximadamente de 40, 20, 45, 60 dólares. Entonces, bueno, era, depende de lo que uno estaba buscando. Bueno, y al fin, pues, logramos llegar a Times Square. Y al fin, pues, logramos llegar a Times Square. Y al fin, pues, logramos llegar a Times Square. Y bueno, sin duda, en Times Square hay mucho que ver. Hay lugares para sentarse, para ver en la noche todas las cosas que hay, para hacer compras, para comer. Lo que sí me di cuenta es que hay personas como que disfrazadas que se quieren tomar una foto con uno. Y bueno, creo que ya todos sabemos que en Nueva York hay muchas mini estafas y lo hacen pasar a uno un mal rato. Así que eviten eso, porque sí vio que hay varias personas tratando de estafar a la gente. Y bueno, para nosotros terminó la noche. Ya teníamos que tomar el tren porque el último salía a las 10 de la noche. Y bueno, ya de regreso a comprar el boleto. Y es que el día siguiente queríamos ir al museo que esté enfrente de Central Park. Pero habíamos visto de que es gratis de 4 de la tarde a 5 de la tarde, porque a las 5 cierran. Pero es suficiente tiempo como para visitarlo. Pero para los que quieren visitarlo un poco más despacio, pueden pagar la entrada. Cuesta creo que 40 dólares entre semana. Y sí se lo recomiendo, vale bastante la pena. Pero creo que una hora es suficiente. Enfrente tienen Central Park, pueden alquilar bicicletas, pueden conocerlo también todo. Es bien grande Central Park y es bien bonito. Entonces también nosotros estuvimos un buen tiempo ahí. En el próximo video les voy a estar subiendo qué es lo que conocí en este museo. Porque hay bastantes cosas bien curiosas. Pero no quería alargar este video, así que se los voy a subir en el próximo. Quiero que me pongan en los comentarios qué les ha parecido y qué les ha gustado el video, qué cosas quieren que les enseñe. Y bueno, ahorita ya estamos en el tren. Y bueno, es que también estamos ya empezando el viaje porque estamos apenas en Nueva York. Tenemos que bajar hasta Florida. Y de Florida tenemos que irnos a Houston y ahí termina el viaje. Entonces me gustaría que me comenten y me cuenten qué les ha parecido. ¡Gracias! Gracias por ver el video.